Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero 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 Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amor Me muero por amar despacio Yo muero por cruzar el tiempo Si el alma no me muero por amor Si el alma no se puede ver Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida O tal vez no se puede ver? Por eso si el alma no se puede ver Por eso si el alma no se puede ver 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 De amor no se puede ver Si el alma 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 no se puede ver Quiero de amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti. Y que cuando muera sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo, te pedí. Te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí. Cada día tu mirada, tu llegada me rendí. Si, ante el brillo de tu alma. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Si, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Te encontré al final del escalero, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera, tú habías sido mi bandera y te encontré. Te sentí, presentí. Cada día tu mirada, tu llegada me rendí. Si, ante el brillo de tu alma. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Si, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. ¿Quién eres? Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía. Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos, sólo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía. Cómo he de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres. Perdón. Perdón, no sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Perdón. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía. Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres. Perdón. Perdón, no sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre cuidar tu sonrisa. Perdón. Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres. Amaneceré Perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos mías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa 3, 2, 1 Nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisieras ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Sin un motivo, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a vivir Lo voy a decir, escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando, después de haberte amado tanto quiero que seas feliz Esa canción, a ti te lo fuiste acostumbrando y qué le voy a ir No me voy a ir, no me voy a ir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Mi vida me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Mira yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tanta belleza Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar O que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré ¿O si me encontraste tú? ¿O si me encontraste tú? No sé Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fíjate Tal vez fíjate Tal vez fíjate el agua que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas Quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste en mí No sé Qué fue Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires Cuando te mires Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé Qué fue Qué es lo que hice Qué es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Y ese Carlitos, miren nada más, qué guapo vino Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Vale una pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Hola, Carlos Ese aplausito para don Carlos Rivera Mi Natalia Jiménez, mira si te quiero Ay, qué rico que me lo digas aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Porque te quiero Y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto Soy tu beso en mis hijos Vale una pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida Y que la vida Nos dé la oportunidad Y que la vida Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Dime cómo hago para respirar Quiero aferrarme a nuestra verdad Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Quedarme junto a ti, hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin Voy a amarte Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger Sé, el héroe de tus sueños Quiero ser, y no sé, si estoy bien Pero sé, que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú, no hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé, que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Y llenme la vida Eres tú, no hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo Tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Todo lo intenté Hasta el alma Hasta el alma Me jugué Casi perdía Casi perdía Y me acostumbré A esa forma de querer Pero no sentía No sentía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión La emoción De vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces Lo dudé Yo lo sabía Sí, sabía Pero un día pasó Por enfrente tu amor Y te conocí Y tu mundo me cambió Te devolviste la ilusión La emoción La emoción De vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo Tocar el cielo Si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo Sin siquiera verlo Gracias a ti Por existir Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti Pude seguir Y valió la pena hacerlo Cuántas veces intentamos Encontrar una razón Para alejar los pasos El camino del adiós Tantas veces disfrazamos La rutina del amor Y olvidamos que mataba Poco a poco el corazón Se quedará En el ayer Cada lugar Donde amé Y para qué seguir pintando De color un cielo grito Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Esta historia ha terminado Y ya entendí Que estaba tan equivocado Tú no eres para mí Yo no era para ti Cómo encender de nuevo Lo que se ha pagado Lo que se ha pagado ya Si perdimos el talento De hacernos suspirar Y ya te vas No hay más que hacer Ya no será Lo que un día fue Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Tú no eras para ti Y para qué seguir pintando De color un cielo gris Si ya todo se ha nublado Hay que partir Mejor suelta ya mi mano Ya no hay nada que fingir Nuestra historia ha terminado Y entendí Estaba tan equivocado Tú no eras para mí Cuántas veces disfrazamos La rutina del amor Olvidamos que mataba Poco a poco al corazón Sé Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Y quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Una vez más Porque sé Porque sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú ¿Quién me da vida? No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Mi cuerpo, la fuerza de amar Como me has enseñado Solo Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Y quien me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Tu voz Inspiración Solo escuchando tu voz Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento Regresa el tiempo Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero 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 Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte No me arrepiento Que yo de amarte Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero 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 Mi corazón, me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Aquí Veo el amor Convertido Convertido En ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Yeah Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido En ti ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tanto perdí Tanto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer es Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer es Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Y siempre cuidar tu sonrisa Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos, venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas No me digas que te vas a ir Por favor, que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró Más de cien años No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos Sin un motivo, sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero, siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón Tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me silla Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Siga yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos, debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No hace falta señalar o que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontré O si me encontraste tú No sé No sé qué fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Que es cosa de Dios Cuando temí Solo puedo agradecer Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé No sé qué es lo que hice No sé No sé No sé si yo te encontré 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 No puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer Que aún no puedo creer No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Ay, ese Carlito Miren nada más, qué guapo vino Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten Cariño sincero Mayora Mayora Ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Que no me nació ¡Olé, Carlos! Ese aplausazo Para don Carlos Rivera Mi Natalia Jiménez Mira si te quiero Que rico que me lo digas Aunque sea mentira Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu beso en mi sino Para la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida Nos den la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para respirar Y que la vida Y que la vida Nos den la oportunidad Y que la vida Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte 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 Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a amarte Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal No hace falta señalar Pero que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil